El conflicto armado en Colombia por varios años lo vivió el departamento del Meta, especialmente la región del Ariari. Hablamos con algunos de sus habitantes, quienes pueden contarnos con tranquilidad cómo viven actualmente. Seferino Suárez es transportador de la región del Ariari. Hoy hace recorridos entre los municipios de Mesetas y San Juan de Arama, algo que en los años 90, en medio del conflicto armado que reinaba en esta región, no era posible. Yo llegué a Mesetas más o menos en el año 95, era una situación, una zona muy pesada, porque acá no podía llegar cualquiera, ni se podía salir a cualquier hora tampoco. Con el paso del tiempo y luego del proceso de paz, la vida en esta región, según sus habitantes, cambió radicalmente. Era peligroso en el tiempo, claro, delicado. El proceso de paz sirvió mucho, sirvió mucho porque se ha amenazado el conflicto. Y ahora, pues gracias a Dios que vivimos en una temporada muy buena, gracias a Dios, puede uno salir a la hora que quiera, llegar a la hora que quiera, para donde quiera, sin ningún problema. El municipio de Mesetas es uno de los puntos de partida a los diferentes atractivos naturales que tiene esta región por ofrecer y queda a tan solo 133 kilómetros de la capital del Meta. Ríos, cascadas, entre otros lugares turísticos en este municipio eran completamente desconocidos, incluso por sus habitantes. El proceso de paz fue como el catalizador para que la gente empezara a tener confianza y regresara a estos territorios. Además, empezaron a promocionar las instituciones y a cambiar ese estigma que tenía este territorio de ser violento, a ser un municipio de paz. Mesetas es ahora un municipio diferente. Desde hace cuatro años cuenta además con espacios territoriales de capacitación y reincorporación, lugares en donde excombatientes y habitantes de veredas trabajan para cambiar la historia del municipio y convertirse en territorios de paz. Pues bien, esta región del Ariari los espera con los brazos abiertos para que vengan a disfrutar de los paisajes, de su gente y de los atractivos naturales. Es la información desde el municipio de Mesetas, en el departamento del Meta, Santiago Molina, Enlace 13.